Para darles una idea de dónde está la Casa Blanca con relación a Aberdale... ¡Esta maldita cosa nunca se queda abajo! ¿Les mostré esta tarjeta de humor negro que tanto quiero? Dice, feliz cumpleaños, cada año más cerca de mí. No sé quién sea este tipo, pero digo, una tarjeta que toca una canción es genial. Sí, Clarence, muy genial. Hablando de genial, parece que todo el mundo está hablando de mi nuevo estatus de monitor de pasillo. ¿Qué? Nadie habla de eso. Claro que sí, hasta me dieron una banda. Monitor de pasillo. Ah, sí, que soy mucho más genial oficialmente. ¿Por qué la estás usando ahora? Estamos en clase. ¿De qué otra forma la gente va a saber que soy el monitor de pasillo? Espera, cosiste esto a tu camisa. ¿Y? Evita que se arrugue. Clarence, ¿qué te dije sobre la tarjeta? Lo siento, señorita Baker, es solo... Todos pensamos que es muy graciosa. Solo juega con ella después de clase. Vamos, cálmense. Muy bien, tenemos cosas que aprender. Aprender... ¡Ah! Solo relájate. Concéntrate. Ni siquiera te preocupes por nada de la tarjeta. No se trata de la tarjeta. Oye, Gilben, ¿viste esta chistosa tarjeta de humor negro? Ya basta con la canción, Clarence. Distraes a Gilben. Si vuelvo a oír esa tarjeta, tendrás un castigo. Lo siento, señorita Baker. Está bien, Clarence. ¡Basta, Clarence! Castigo con el señor Reese. Hola, señor Reese. La señorita Baker me dijo que le diera esto. ¿Melanie? No es mi cumpleaños. Toma asiento, Clarence. Señor Knowles, gracias por la rosquilla. Pero sabe que esto no lo sacará del castigo. Ahora, chicos, siéntense y piensen cómo llegaron aquí. Percy, ¿te castigaron? La señorita Shub dijo que lloré demasiado cuando me caí del tobogán. Nelson, ¿qué estás haciendo? El señor Reese va a enojar si él... ¿Él se murió? No, si le doy una rosquilla al señor Reese, queda tan sobrecargado de azúcar o algo que supongo que se duerme durante todo el recreo. ¿Y tú juegas tu juego a todo volumen? Sí, lo guardo antes de que él despierte. Todo está bien. Una situación normal de no despiertes a papi. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Está lleno de juguetes estupendos! ¡Es lo más genial que he visto! ¡Mira cómo se mueve! ¡Oh, genial! ¡Una bola que rebota! ¿Por qué ya no está ladrando? Muy bien, perdedores. Ya guárdenlo todo. El señor Reese despertará en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias!